En estos cinco años continuos de investigación periodística, uno de los programas más emotivos ha sido el asesinato de Diana Turbay, por quien era, lo que representaba y por la forma como murió. Expediente final reunió a la mayoría de sus compañeros de cautiverio y por supuesto a su mamá, Doña Nidia Quintero, así como a su hermana, quien por primera vez revivía el insuceso. Si hay algo duro para un periodista es entrevistar a un ex secuestrado y nosotros tuvimos a cuatro, Juan Vita, Susana Líbano, Orlando Acevedo y Richard Becerra, todos compañeros de cautiverio de Diana Turbay. Eso nos recordó que Expediente final estaba haciendo prácticamente un registro de lo que hacía García Márquez en su libro Noticia de un secuestro. Pero lo más impactante también fue el testimonio de Carolina, la hija de Diana, quien tuvo que descubrir el cuerpo en un anfiteatro. Los pies fueron la clave. Allí hubo un código de amor, según ella. Eso y el perdón y olvido que ella le ofreció a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Fui a verle los pies y los pies por debajo están absolutamente lacerados y cortados. Esa fue la última vez que vi los pies, un código que fue un código de amor durante todos los años que vivimos juntas. Yo creo que mi padre nunca se repuso y mi madre tampoco. Muchachos, creo que gracias a Dios esto ya se acabó. El turno parece que les toca a ustedes, lo cual me alegra mucho. Sigo esperando para reunirme pronto con ustedes. Les mando un abrazo grande y no se olviden de mí. Yo creo que también este proceso suyo es un ejemplo. Yo creo que el mejor negocio para el ser humano es perdonar. Es absolutamente difícil, complicado. Creo que es posible perdonar lo imperdonable. Totalmente liberador y es muy importante saber perdonar. Ha sido una cosa muy dolorosa, eso no se borra nunca, ¿no? Pero de todas maneras uno tiene que superarlo.